Tremenda nevada que está cayendo en Porainé. Estamos aquí en el hotel, estamos a 2000 metros, ya estamos prácticamente a la base de la estación y está complicado. Tenemos aquí fácilmente, no sé, 15 centímetros y pinta que durante el día va a seguir cayendo bastante más. Si consiguen abrir los remontes y conseguimos ver algo, puede ser un día épico. Hay algunos que han desayunado el café con gotas, me parece. Veníamos a Porainé, pero nos hemos encontrado en Poutainé. Llegamos ayer y la estación esta mañana está cortada, no se puede llegar de la cantidad de nieve que hay. Han cortado la carretera, para que sabáis una idea. Solo estamos esquiando los que estamos en el hotel de arriba. Ahí está, tenemos una experiencia VIP tipo cat-ski en Canadá, o sea, los del Lodge y cuatro gatos más. Pero animaros a que vengáis a estas estaciones de ferrocarriles del Payars, que nos han acogido, o sea, han puesto hasta una nevada, Edu. Nos han puesto la nieve, nos han puesto... O sea, no estamos primeros en la cola, pero vamos, podríamos perfectamente empujar a todos estos niños que están aquí delante. Tiene pinta de Semana Santa va a estar muy bien. Tiene pinta de que va a aguantar toda esta nieve bastante y yo creo que incluso seguro que después de cerrar esto, todavía se puede hacer bastante travesía por aquí. Pero vamos, que está Tabascán también por aquí, que es otro pedazo de estación con una silla básicamente. Esqui de travesía, esquí de montaña a partir de esa silla. Una cosa bastante guay, que yo la verdad tengo ganas de conocer y bueno, todavía no me ha tocado en otro viajesera. Vamos a ver si nos abren la silla de una vez, porque estamos aquí ya... Me estoy quedando un poco muñeco de nieve. ¡Hey, bien todo esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Qué es esto, por Dios! ¡Vamos! 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 ¡Niño! ¡No hagáis esto en casa! ¡Vamos! 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 ¡BTUCH! ¡D plans! ¡Y esto es聴ion四十 euros! ¡Y esto es el final! ¡Santos, Beatriz! ¿Y esto nuestroárveo? ¡Santos! ¡Pap specialist! ¡Oh! la excursión por el bosque ha sido un poco fail casi por exceso de nieve y encima ahora nos están recomendando que nos bajemos ya corriendo se supone que todavía tenemos que ir al hotel íbamos a grabar unas cosas por aquí para el programa y para el vlog y nos están recomendando que nos vayamos ya o sea que no tardemos ni un minuto va a estar delicada la cosa para bajar no sé si a lo mejor nos quedamos aquí si hay sitio y cancelamos lo de spot porque vaya locura lo que está nevando pues nada, atrapados en Portainé parecía coña pero la verdad es que sí porque he conseguido sacar el coche la cantidad de 5 metros con la pala desde ahí hasta aquí tendría que seguir paleando toda esta nieve pues hombre, no tengo ni brazos, ni capacidad ni nada a ver si nos lo limpian o qué a lo mejor nos tenemos que quedar un día más aquí bueno, vamos a intentarlo son las 5 y media o así y tenemos que bajar el puerto y llegar a spot y bueno, esta es otra de las cosas que podemos hacer aquí en Portainé a que jamás os hubiese imaginado así de mezclar un poco de ¿eh? bici y después de un día de pedazo de pout pues bueno, Portainé uno de los mayores puertos que tenemos en el Pirineo casi 19 km unos 1.200 de desnivel y final de la vuelta a Cataluña categoría especial todos los amantes de la bici os espero aquí para hacer un comp así que ya sabéis Portainé bici esquí ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, campeón! ¿Qué estás sudando? ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! Y bueno, después todavía de la bici no estamos todavía suficientemente cansados había un plan que al final se ha tenido que aportar que era hacer hidrospeed con el agua a 2 grados o sea, esto ya sí que era pa' flipar la verdad es que yo no lo sabía pero SORT es como la capital de la zona de aguas bravas bueno, ahí lo pone kayak whitewater capital o algo así el Noguera Payaresa creo que es el mejor río de España para hacer estas cosas o eso nos han contado y la verdad es que hombre, mola yo el hidrospeed la tenía ganas no sé cómo iba a tolerar tanto, tanto frío me han dicho que era con un traje de 7 milímetros lo que me iban a dar ¿Qué tal Edu? ¿Está fresquita el agua? Está que duele meter la mano y especialmente duele o sea, es como meter la mano en la nieve Más adelante de la temporada ¿tú crees que esto mola para complementarlo con el esquí o qué? Venir en abril y luego hacer después de un día de esquí hidrospeed tiene que ser la leche ahora sí, el agua está muy muy fría pero probablemente mole mucho completar el día entero pero el frío psicológico, tío el frío hay que soportarlo y ahora vamos a tomar algo en un sitio bastante moderno pero reconvertido café Pesets la verdad que el edificio mola bastante rollo modernista encantado oye, ¿cómo esquías? ¿qué peso llevas? no conocí, pero... claro, sí, de esto no había mucho pero no, de hecho no lo había digamos, se parte de un queso ya fermentado ¿vale? se mezcla con aceite de aguardiente y se le da una segunda fermentación si es una pasta o no es una segunda fermentación no lo había probado no sé si va a ser Blue Bird Day o alguna nube por ahí pero... ufff eso acaba de sonar es que están dinamitando y tirando avalanchas porque, o sea la cantidad de nieve que cayó ayer aquí fue escandalosa y vamos a ver si estamos a las nubes para pillarla toda bueno, estamos en la silla del Bosch y esa gente que se ve ahí detrás en la silla llevaba haciendo media hora de cola y básicamente nos hemos colado totalmente para hacer la primera y poder documentarlo para el vídeo por razones meramente... mediáticas sí prensa filmografía, etcétera para que salga bonito nosotros no queríamos el culpable... Bernad este nos han obligado siento odio alrededor de mí tengo como un aura de cuchillos que me están llegando desde la cota 2000 hacia arriba es... ¡ah! o sea, más vale que lo disfrutemos y lo grabemos bien porque si no va a haber represalias sí también te digo yo creo que hay que bajar rápido porque si nos alcanzan yo creo que un bastón a la espalda algunos nos lo clavan es muy fácil ¡vamos! y para arriba esta es toda la zona de Mardades gollón es puta ¡vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fua! Acabo de marcarme un URI y se me ha quedado un esquí enterrado. Estoy aquí rescatándolo y demás. Así que nada, nos vemos ahora en la cafetería. Ahí está Joseba buscando un esquí que no encontramos. Vamos a sacar sondas y a buscar. Yo creo que sí. ¿En qué dirección ibas exactamente? Ibas en dirección al árbol, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia, chaval! A ver, las palas, las ondas... Llega URI... A la primera. ¡Clac! ¡Clac, clac! Práctica de rescate, víctima mía, muerta. La de URI, viva. Eh, bueno... O sea, si hay que dividir el grupo en dos o lo que sea, yo ya sé con quién ir. Con el que se cae debajo de la nieve, pero rescata a personas. Ponemos en contexto. 5 minutos. Vamos al contexto. Joseba iba motivado, bajando por el bosque, y se lo ha pegado aquí. Ahí. O sea, ahí, ahí. Nos ha dicho, aquí me he caído. Aquí me he caído. Entonces, él ha decidido que si le salta un esquí, aquí va a vaciar de nieve toda la montaña de allí. ¿Cuánto rato llevas paleando? 5 minutos, Bilbainos. O sea, 50 minutos. La madre que lo trajo. Esquí localizado. Siempre lleva pala, arba, sonda. No para rescatar personas. Para rescatar esquís de mí, de amigos. Poder ser llevado a URI, que es como un sabueso en contra esquís. O sea, ha sido magia. Ah, no. Cuando… ¿Qué pasó? Que te he visto y he dicho, me lo como. bueno hasta aquí el vídeo el blog bueno queda una bajada a lo mejor es impresionante a lo mejor ni siquiera la veis porque ya no sé si ya yo creo que ya que no queda para patrillar puesto tanto poder en este vídeo que igual hasta ofende bueno hay gente ofendida en esta estación sí con nosotros sí sí mucha pedimos perdón a los locals de los que nos hemos colado en la primera silla nosotros no queríamos pero oye si el personal de la estación nos dice que pasar delante para grabarlo pues dijimos oye pues hay que pasar lo dicho venir a spot a spot porque la verdad es que está espectacular la cantidad de nieve que vamos esto va a durar hasta mayo fijo correcto y nada vamos a bajar adiós ahora hace viento esto no sé si se oirá nada gritar no pero gritar lo que queráis decir que voy a ser dicho hablad alto hablad alto bueno y gritad el urogallo en celo no 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 no